Dice aquí doña Raquel de México, pastora Consuelo, interesante tema, vivir con mi pareja, el papá de mis hijos sin estar casados es fornicación, ¿qué le diría a usted? Yo le diría que si ya está viviendo con este hombre hace años y tienen hijos, es importantísimo que su merced luche para lograr estar legal con Dios y con los hombres. Yo pienso que es importante la legalidad, aún con el sistema, con el gobierno. Nosotros vamos a una notaría y en la notaría legalizamos esa relación. Eso es muy importante tenerlo y uno como papá o como mamá no alcanza a percibir lo que los hijos sienten. Nosotros tuvimos una pareja con la que trabajamos y fue muy interesante ese trabajo, pero en últimas termina con que después de 30 años de ellos convivir, se casan. Y se casan y ese día los hijos, son tres hijos, porque están vivos todos, son tres hijos. La hija mayor dio unas palabras y yo solamente atinaba a llorar, porque yo no había pensado que los hijos se ven tan altamente afectados de pensar que ellos no son hijos legales. Y si las normas legales no se lo permiten, para ellos va a ser un trauma. Y también se da un caso ahorita en los Estados Unidos, donde la hijita de esa pareja, que hoy apenas cumple 13 años, ella le dijo a la mamá, ¿y por qué todos mis compañeritos del colegio tienen el apellido de su papá y tú no tienes el apellido de mi papá? ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Es que ustedes no tienen una relación sana? Una niña de 13 años puede confrontarlo a uno con esas cosas. Entonces, yo sí diría que por la sanidad mental de nuestros hijos, por estar legales con Dios y con los hombres, sí tenemos que legalizar esa relación. Hermana Consuelo, creo que estamos de acuerdo todos los que estamos en el programa ahorita, pero esa no fue la pregunta. La pregunta es que si están viviendo en fornicación. Bueno, lo que pasa es que yo creo que cuando hay una relación así de años y con hijos, yo diría que a veces decir la palabra fornicación ha llevado a algunas parejas, no, entonces esto se acabó y se tiene que acabar porque yo estoy en pecados y estoy con usted y hogares se han destruido. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser cuidadosos en usar como una cosa que pueda llevar a una pareja que se termine como pareja y como relación, sobre todo si hay hijos en esta relación. Claro que sí, según la palabra, tener relaciones antes de casarse es fornicación. Eso dice la palabra y yo creo lo que dice la palabra. Sí, pero yo también, pero no creo que eso sea fornicación. Empezó en fornicación y ya han estabilizado la relación. El tema es que creo que tienen que formalizarla para completar la decisión. Nadie está diciendo que no formalicen. O sea, eso ya estamos unánimes. Mi problema es llamar a esa relación fornicación. Es una relación de hecho. ¿Será eso, Pastor Juan Carlos, un matrimonio para los ojos de Dios? Porque creo que hay una pregunta que el señor director nos la adelanta también. Estaba viendo que nos hace una pregunta con respecto al matrimonio. Entonces, ahí, pero tal vez la podemos contestar después. Pero, Juan Carlos, pero no, señor Pastor Juan Carlos. ¿Será fornicación? Una relación de ahí. Tengan tres hijos. Teniendo de usted la pregunta, me suena así como que es para atentarme, ¿verdad? No, no. Para ver qué contesto. Pero no pueden ir a hacer ninguna tentación que no pueda. Le voy a contestar con Hebreos 13.4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Es que esa es una pregunta. Pero los fornicarios son los adultos y los dones a Dios. Esa es una pregunta. Yo creo que el matrimonio es el único método que Dios acepta como plausible para la relación sexual. O sea, para usted, ellos están teniendo una reunión de fornicación. Hasta que no se case. Relación de fornicación. Es correcto. Puede ser que sean fieles entre ellos dos. Puede ser que hayan sido fieles todos estos años. Pero ante los ojos de Dios, tienen que casarse. Discrepamos. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden formalizar la relación? Por eso, tienen que formalizarla. ¿Cuándo la formalicen, ya vamos a estar todos hablando de un idioma? Y sobre todo, como cristianos, tenemos que propiciar a que se arreglen. Que ojalá que la iglesia les ayude, que consigan abogados, que digan, miren, les ayudamos, vengan, formalizamos esto, tranquilos. Vamos a ver que los jóvenes se nos casen y que a los dos años piensen. Porque si no, le estamos dando un muy mal ejemplo a la juventud. Correcto. Muy mal. Pastor Orlando, perdón. Sí, ahí yo estoy de acuerdo con Super Pastor Juan Carlos. Es fornicación. Déjelo ahí, déjelo ahí. Pecado de muerte, que la iglesia, pecado de muerte no, pero que se pueda guiar, este no es un punto donde, en un lado, si fuese el legalismo, la respuesta es, si le estás en fornicación, te vas a ir al infierno y es negativo y no es constructivo. Usted le está diciendo, usted le está diciendo, usted le está diciendo que vivan en cuartos separados, con tres hijos. No, que lo arreglen la situación, es lo que estamos diciendo. No, pero mientras lo arreglan, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que tienen que arreglarlo, estamos de acuerdo. Puede durar cinco horas para arreglarlo, como puede que duren muchos años. Ya están viviendo juntos, ya tienen hijos. Por eso, como puede que duren años, porque tal vez es de otro país y tiene que ir a divorciarse y etcétera, etcétera. Eso es lo que me preocupa, que yo pienso, yo pienso que si tienen hijos, ya me parece a mí que Dios los ve como un matrimonio. A esa pareja me parece a mí, me parece a mí, dije me parece a mí, que Dios los ve como un matrimonio. Bueno, entonces, si Dios los viera como un matrimonio, y entonces, ya están teniendo problemas. Ah, qué bonito, no, es que estamos viviendo en fornicación y separémonos, no es por divorciar, pero separémonos. Y quedan tres hijos al garete, quedan una relación rota. Esa fue la mentencia que hizo Orlando, que no era. O sea, nada que ver, nada que ver. No, no, por eso la pastora hizo la salvedad, no se puede. La pastora hizo lo mismo. Un momento, señores, que no pande al cúnico. No estamos diciendo aquí que tienen que romper, ni yo lo he dicho, ni lo he alegado. Estamos aclarando, es fornicación. Entonces, viva en fornicación, siga viviendo en fornicación. No, no le vamos a decir que sea viviendo en fornicación. Estamos de acuerdo en que tiene que arreglarse, tiene que arreglarse. Yo creo que no existe, señores, no existe ninguna persona que está viviendo con otra persona que ha recibido a Cristo y está en la iglesia, no existe esa persona que tenga una plena conciencia y completa paz de que su matrimonio está completamente en orden por esa área. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo siempre está tocando, arregla eso. Porque si son fieles y se aman, ¿cuál es el problema? Que no quieren formalizarlo. Entonces, ahí hay algo que tiene que arreglarse. Entonces, ¿por qué inspirar a personas a que se queden así cuando ellos saben, conscientemente, por el Espíritu y por la Palabra, que no están bien? Pues casi que bien. Entonces, lo mejor es que la iglesia los ayude a organizarse y ordenarse, pero estoy de acuerdo con la declaración del superpastor Juan Carlos. ¿Por qué digo yo que yo pienso que el extrañor los ve como un matrimonio? Por la pregunta que sigue. Nos hagas una pregunta. ¿En las siete? Sí, las siete, correcto. Dice Doña Norma de México. A ver, pastora Consuelo, ¿qué le diría a usted? ¿Existe algún ritual en específico para el matrimonio que encontremos en la Biblia? Yo pienso que sí es importante sellar el pacto y pues nosotros hemos visto, para mí, el que Dios iniciara la Palabra con la relación entre Adán y Eva y que hizo un matrimonio con Adán y Eva. Los unió y luego empieza el ministerio de Jesús con las bodas de Caná y luego terminamos la palabra con las bodas del Cordero. Yo creo que para Dios son importantes las bodas. Yo creo que es importante una relación legal. Ahora, yo entiendo que si ellos quieren arreglar, pero de pronto están las cosas legales del país que no se lo permiten, pues yo pienso que pueden hacer una, o sea, legalizar si se va a demorar, pues que se demore. Eso no es tan grave, pero lo importante es que ese hogar esté funcionando y si ya está funcionando, nosotros desde acá no vamos a decir que se separen ni que separen cuartos ni que no, pero ¿cómo se les ocurre? Hay gente que ha terminado con hogares porque, ay, ustedes no se han casado, tienen que separar. Si la señora espantada saca al marido de la casa, que es que no estamos legales, a ver, eso se puede organizar por el camino. Ya no podemos destruir una relación con hijos en la mitad. Correcto. ¿Hay alguna celebración documentada? Por fragmento, sí. Yo creo que sí. La vida podemos encontrar, por ejemplo, la historia de Abraham, que a usted le gusta mucho, ¿verdad? Génesis 24, está todo el ritual. Fueron a buscar a la persona, fueron y la encontraron, le dieron a la familia, le pidieron el visto bueno, viajó, la recibió en su casa Isaac, estuvo con ella y formaron una familia. Y vamos a otros pasajes más donde también vemos los desposorios, etc. Siempre había testigos. Sansón, cuando quería a unas muchachas, le dijo a los papás, vamos y ayúdenme a buscarla. Él fue y la negoció. ¿Me entiendes? Sí está en la Biblia de manera, digamos, fragmentaria. Y cuando Pablo está diciendo que la mujer está sujeta por la ley al marido, le está poniendo un carácter legal que creo que es importante que todos tengamos presente. Es un carácter legal que no se puede brincar una pareja. Y en todas las sociedades era obligatorio, ¿verdad? Y hasta la muerte, ¿verdad? Había que romper el vínculo para que se hiciera otro si fuera el caso. Pero yo sí creo que en la Biblia hay fragmentos de cómo era el matrimonio. Siempre fue una ceremonia de los interesados, no fue una ceremonia en el sentido estricto religioso. Y por eso nos gusta decir que el matrimonio es sagrado por naturaleza. No porque se hiciera en el tabernáculo, en el templo, en la sinagoga, porque no se hacía ahí. Se hacía en la esquina, ¿verdad? En la puerta donde se entraba la ciudad, frente a testigos. Y era algo totalmente que todo el mundo se da cuenta, no se hacía a escondidas. Pero como ritual no existe. No, como ritual no hay. No era una ceremonia religiosa tradicional. Ok. Pero yo creo que sí es importante que hagamos un poquito de énfasis en el pacto. Nosotros hacemos con la persona que nos casamos un pacto, un pacto de fidelidad, un pacto de cuidarnos, un pacto de amarnos, un pacto de respetarnos. Hacemos un pacto muy importante. Y eso es importante también para Dios. Porque lo que vemos en la actualidad es dos jóvenes que dicen, pues vamos a probar a ver si en la cama nos sentimos bien. Eso es terrible. Esa no es la prueba. Eso no es como a Dios le agrada. Y yo sí pienso que tenemos que estar legales primeramente con Dios. Y si hacemos un pacto, ese pacto es para toda la vida. Los pactos en la Biblia no es que se puedan ir rompiendo cada día. Eso es muy serio. Y se debe tomar con seriedad. Con los años de eso, sentirse bien en la cama, sería que la cama fuera autopédica o algo así, ¿verdad? Mira, superpastora Consuelo, piensa en nosotros como pastores. Piensa en nosotros como pastores. Esto es muy importante, lo del matrimonio. Señores, el diablo está destruyendo y no quiere matrimonios. Miren cómo están las cosas en nuestros países. Es un ataque descomunal contra esto. Entonces, la iglesia y el pastorado tienen que proteger esta institución. Imagínese usted que es pastor. Tiene una pareja en la iglesia que están viviendo juntos, dotadas de dones, llenos de Dios, porque aún así Dios está con ellos, ¿no? Y son personas que tienen destino y Dios los trae y los quiere usar. Ningún pastor que me está escuchando aquí con buena conciencia, que tiene el espíritu, no va a querer, o que todos los pastores vamos a querer guiarlos a que ocupen una posición de orden en su vida matrimonial para que Dios los use. Y esto es una conciencia que existe en la iglesia. A veces es un elefante que no mencionamos. Hay que ayudarlos a que se ordenen porque se están cohibiendo de bendiciones en sus vidas personales y están cohibiendo la iglesia de recibir el llamado y los dones y las capacidades que tienen. Si simplemente tomasen el paso de ordenarse, se están perdiendo de bendiciones a nivel personal y también están parando la iglesia y cohibiéndonos a nosotros los líderes de aprovechar el don que tienen y eso tiene que ordenarse. En verdad que hay que inspirar a la gente a que se ponga en orden. Vaya y firme el papel y eso funciona y Dios lo va a bendecir. No se quede así. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.